No se preocupe señora Que yo no le voy a quitar A el hombre que dice que adora Pero lo tiene que embarrar Porque es él el que me busca Porque es él el que me llama Porque es él el que me dice Que con usted no tiene nada Y hace tiempo te echó al olvido Porque no lo valoraste Y ahora que él está conmigo Creo que es demasiado tarde Yo lo conocí en la calle Librecito como el viento Me dijo no tengo a nadie Mi pasado es un tormento Porque es él el que me busca Porque es él el que me llama Porque es él el que me dice Que con usted no tiene nada Porque es él, el que me buscan, porque es él, el que me llaman Porque es él, el que me dicen, que con usted, que con usted, que con usted no tiene nada No te preocupes mi vida, que yo no te voy a dejar Y aunque diga lo que te diga, tú eres mi presente y final Porque tú me diste amor, porque tú me diste alivio Me sacaste del abismo, donde me encontraba yo Tú me diste el cariño, que no tuve en aquel tiempo Me embriagaste con tus besos, como un niño consentido Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo ve perdido Y ahora que yo estoy contigo, ahora dicen que ya vuelve Porque es él, el que me buscan, porque es él, el que me llaman Porque es él, el que me dicen, que con usted no tiene nada Porque es él, el que me buscan, porque es él, el que me llaman Porque es él, el que me dicen, que con usted, que con usted, que con usted no tiene nada Y ahora dicen, que con usted, que con usted, que con usted no tiene nada